La familia decidió que la joven tenga a su hijo A pesar también que vinieron varios a pedernos que lo demos en adopción, expresó Carmen Figueredo, mamá de la jovencita La familia decidió que la joven tiene a su hijo Entonces me da mucho más frío Hay muchos que ya que viene y pide y quiere Pero yo no tengo la juventud Hay muchas personas que mandan pedidos Me dicen que quieren lo de bebé Hay también que me dicen que quiere que yo me haya adopción Lo que le pasa a ella Me gusta contenta, ella quiere que... Ya su bebé con ella Ella ya tiene todo ahora que... No, todo de todo, pero ya le detendieron tuñita, ropita Y esas cosas le motivan a ella que cuando le pongan pedidos Y mi propio hermano Sí, mi propio hermano Me dio la detección Siempre dije a ella que no tiene la culpa, pero el rey no tiene la culpa Clos tomará juramento al gabinete el lunes 12 La ceremonia se llevará a cabo a las 20 en casa de gobierno Allí el gobernador Mauriz Clos tomará juramento al nuevo ministro de Salud Pública Oscar Herrera Guad Quien reemplazará al hoy diputado nacional José Bucione En tanto que ratificará en sus cargos a los restantes miembros del gabinete Ricardo Escobar como jefe de gabinete Jorge Franco de Gobierno Viviana Rovira de Ecología Néstor Ortega del Agro y la Producción Daniel Hassan de Hacienda Horacio Blodeck de Turismo Edmundo Soria Vieta de Derechos Humanos Luis Jacobo Educación, Ciencia y Tecnología Fabiola Bianco de Acción Cooperativa Mutual Comercio e Integración Jacobo, este es el mejor momento histórico del país para la educación El ministro de Educación Luis Jacobo participó en la sala de reuniones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones en el campus de Miguel Lanús de la presentación del informe, análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo Regional NEA Apuntó a la necesidad de que este esfuerzo del Estado tenga un acompañamiento social y llamó a que los jóvenes se involucren en cuestiones sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!